Aquí estamos en Cartagena finalizando un proceso. Una cadena de sucesos que comienza desde nuestra nursery, desde que llevamos la plántula a siembra. Nuestro equipo de producción la cosecha. El equipo de beneficios procesa esa cereza, nos entrega un pergamino seco. Lo llevamos a trilladora. Ponemos el café en norma y finaliza con un proceso de calidad en el puerto, en el cual le damos un sello a nuestro café, un sello de café 100% colombiano para la tranquilidad de nuestro cliente y que en cualquier momento que él desee, puede saber la trazabilidad de ese lote que precisamente le estamos despachando. Con respecto a nuestros análisis de calidad, nosotros hacemos un control muy exhaustivo en las trilladoras de café, en el cual producimos nuestro café, o en el laboratorio en la Esmeralda, en el cual revisamos minuciosamente la taza, no solamente que sea una taza limpia, sino que sea una taza consistente con nuestro perfil. Hacemos un análisis físico, en el cual nos aseguramos que esté en la norma de exportación para Excelso de Colombia. Adicionalmente, después de que el equipo de calidades de Green Coffee Company le dé el visto bueno a ese café, en el puerto de Cartagena hacemos un segundo chequeo con el equipo de calidades de Alma Café de Federación, con el cual nos da un certificado, un doble certificado y un doble chequeo para que nuestro cliente esté tranquilo que la calidad es 100% de un Excelso de Colombia. Y con eso le podemos dar la seguridad al cliente de que pueda estar seguro de que nuestro café fue analizado dos veces y que se va a tomar el café de mejor calidad desde las montañas de Antioquia a la taza final. Para nosotros es muy importante cuidar el medio ambiente y ser socialmente y ambientalmente sostenibles. Por eso con nuestras certificaciones que queremos llegar a más, Rainforest Alliance, le queremos dar parte de tranquilidad al cliente, de que somos una empresa que estamos buscando cambiar el negocio, cómo se ve el negocio del café en Colombia para que seamos una sola armonía desde la siembra hasta su producto final en la exportación.